Cierra con Positiva la vibración, siempre, siempre. Así es. Siempre hay que tener bien cerca de la concierto Y mantener el odio a mi sáenzuela Siempre hay que tener fuerza y de goberanza Atención a que está lo que venimos a decir, hey Positiva, Positiva y el maldito Positiva, Positiva, yo soy un amigo Positiva, Positiva No nos despejastear, Positiva Positiva, Positiva Velen dejarlo, Positiva, Positiva Pony, Positiva No nos despejastear, Positiva, Positiva Wim, victimina, pasparazolabén Con mi Dios te sobra en mi boca Y como a veces quieren uno de ti Y como a gente lo dejo Y como a gente la verdad te acosa La ropa de color Y como a gente la verdad te acosa Y como a gente la ropa Y como a gente la verdad te acosa Y como a gente la ropa en mi me Oye, si es así, me sedia de chigas Saben que reír y que no tono a los mire Esto es un chavito donde flotar el zinc Possible, posible, pero en el camino Possible, posible Possible, posible Yo no sé, posible, posible Possible, posible Yo no me da un mundo Possible, posible Yo siento vivo Possible, posible Possible, nadie vaya Possible, nadie vaya en el caso Possible, nadie vaya con mi nación Treniendo con color de olor Pليos, que es mi nombre de Presidential Felipecio para mi nación Con más técnicas de suceso Con mi nación Comunicación como un calador Que le vaya a ser de simple Possible, positive Y me ganó Possible, positive Possible, positive Positivo, 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 Positivo. Hoy que me decían que la culpa de la paz es fantasía, mi cuento me pido a dar un bello en la posida. No me pongo a churrar, no me pongo a crecer, no me lo ha perdido. No me pongo a crecer, no me pongo a crecer, no me pongo a crecer.